El programa Prevaed ahorita está organizando y programando para este miércoles 11 de febrero a partir de las 8 y media de la mañana el lanzamiento que es parte de nuestro plan operativo anual, es la primera actividad que vamos a hacer de manera formal dirigida a todos los directores y docentes de las instituciones educativas de la región más que todo de la provincia de Mainas por ahora para comunicarles y difundir las actividades que se van a realizar en el marco del programa con referente a la constitución de gestión de riesgo de desastres en acciones educativas o la evolución de planes de gestión de riesgo, sus planes de contingencia ahora estamos en una etapa, digamos no de emergencia, pero sí la inundación está en un primer tramo en nuestra provincia, en diferentes provincias de Mainas A propósito, en detalle de qué se trata, sabemos que ha conversado esta mañana con el director al respecto ¿Tiene información? Sí, justamente en las acciones de coordinación que tenemos con el director regional de educación el profesor Javier Iglesias Sánchez le hemos mencionado sobre algunos avances que ya se está teniendo referente a la elaboración de documentos y directivas que están legalizando el accionar de los docentes y directores con referente a que se guarde el servicio educativo y que por más que haya inundación no se debe perder clase los padres de familia, las autoridades comunales, los tenientes gobernadores presidentes de APAFA tienen que estar vinculados y articulados con los docentes para que estos no falten acciones educativas se está haciendo un trabajo articulado con los docentes desde hace dos años ellos conocen ya muy bien el tema de la gestión de riesgo de desastres ya han construido sus planes tenemos instituciones que vienen trabajando el tema de la gestión de riesgo en toda la región gracias gracias